Siguiendo nuestro recorrido por las cocinerías de la segunda versión de la fiesta de la Virgen del Carmen, nos encontramos aquí con una preparación bien típica, los famosos choripanes. ¿Cómo le ha ido con la venta de estos choripanes? Nadie se puede quejar yo creo en estos momentos, que es una fiesta maravillosa, donde se ha visto circular gente, se ha entretenido, y se le ha ofrecido todo lo que mejor hemos podido tener. Hemos tenido choripanes, vaipillas, lo más típico, empanadas, y el infaltable navegado, que es para, en esta ocasión, el Día Frío. Bueno, el pebre para la sopa y pilla. ¿Cómo han sido las expectativas? ¿Se superaron en relación a lo que ustedes tenían pensado con respecto a las ventas? Extraordinario, yo creo que toda la gente, según lo que se comenta, nadie se puede quejar de este día, ha sido un día maravilloso, se han superado las expectativas, y creo que todo el mundo contento. Harto trabajo, pero como dice usted, se ve... Pero, de todas maneras, si todo, demanda trabajo, así que, nada de quejarse. Queremos agradecerle, y también tenemos acá un cliente que haya probado los choripanes, y vamos a ver cómo estaban. Hola, estimado, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Bueno, Pedro. Don Pedro, ¿quién le han parecido los choripanes? Excelente, ni lo he probado. ¿Quién está tomando un vinito navegado? Es navegado, es para el refrigerante, y para el refrigerante, y para el refrigerante. ¿Quién le ha parecido la fiesta? Y la atiende maravillosamente, bien, bien, compañero. ¿Se felicita entonces a los...? ¿Cómo corresponde? ¿Qué le ha parecido la fiesta? Excelente, muy bonita, muy bonita. ¿Usted pudo disfrutar el año pasado de las actividades? No. ¿No? No, porque esos días mis niñas están en vacaciones, la llegué a Santiago, fui al zoológico y todas las cosas. ¿Pero este año sí pudo participar? Poco, de puta, bien, todo, puta, bonito, bonito, bonito. ¿Qué gran cantidad de gente que nos visitó? Poco, más que todo santo, todo santo, se nos gusta a esta gente, pero ahora, y más esto, bonito, oiga, bonito, bonito, ¿a quién lo decís? Queremos agradecerle por participar de esta fiesta e invitarlo para la próxima versión del año 2015. Muchas gracias, estimado. Gracias. 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 Gracias.